Pues hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el servidor prioritario Es que en el otro video se me corto, porque sin querer lo corte y lo subí a youtube para que no saliera tan mal Y si estamos de vuelta aca y voy a abrir muchos cofres, muchos cofres de, muchos cofres relámpago, dos cofres de la suerte Tres cofres de rey legendario, voy a abrir todos los cofres, estos de aca de torneo, el cofre de coronas y el cofre de clan Y despues no hay nada mas, asi que si no me importa vamos a comenzar Bueno primero vamos a comenzar por lo de coronas A ver que sale 3 torres tesla 42 gigantes nobles 7 torres infernales Y... 1 torneo Ahora toca los cofres de torneo Oro 2 torre написano 3 torre 4 torre Cañón con ruedas Curación Valkiria Descarga Hielo Arteras Lanzarrocas Y legionario ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Sabo eso Muy bien Y otra Princesa A nivel máximo Mago Crío, muscatero, sí El Natural Wizard Y Mago eléctrico Lo mío me falta para poder subirlo a nivel máximo Y bueno Ahora vamos a abrir Perdón Ahora vamos a abrir Creo que Siete cofres del rayo Tres cofres de la suerte Y tres No Van a ser diez cofres de la suerte Y Cuatro cofres del rey legendario Así que vamos a empezar Vamos Muy bien No toco nada En este no se puede mejorar nada O sea No se puede cambiar las cartas No se puede ayudar a hacer Y si Vamos a entrar No se puede mejorar nada Pero vamos a ponerlo ¡No se puede mejorar nada! O sea Cuatro cofres de la suerte Ahora vemos otra legionaria No hay ninguna cual es Otra bandida Bueno Ahora vamos con el quinto cofre de la puerta Y vamos a ver Otra legionaria chicos Pero que no sea la bandida Amiga no, bandida no Ay bien chiquitos No está nada mal Sexto cofre de rayos Cañones Otra legionaria Muy bien Creo que en todos los cofres de rayos No van a tocar legionaria chicos Leñador que yo no tengo nivel máximo Y el último cofre de rayos Acá no creo que toque No me toca Ahora siete cofres de la suerte Vamos a ver si acá me sale la legionaria Suerte Suerte Y tornado Muy bien Estuvo muy bien Este cofre Vamos con el segundo cofre de la suerte Y esta es la suerte Y esta es la suerte Hielo Hielo Espejo Máquina voladora Y príncipe Muy bien Este serpinto Este serpinto A la suerte Empezaron Cañones Cuarenta y tres arqueras Cuarenta y tres arqueras Ciento treinta y siete murciélagos Dos cazadores Faltarían todos los especiales Muy bien Gigante Y viene el legendario Chicos El cofre de la suerte Ahora vamos a ver que nos toca Tronco Que ya lo tengo a nivel máximo En este servidor Ahora El último cofre de la suerte Para descubrir Vamos a ver que me toca Camiones Barril de esqueletos Hornos Faltarían creo que Épicas Y es legendaria creo Oh Si No es legendaria Ya Ahora vamos a despedir Este video Con tres cofres De rey legendario A mi me da igual Lo que elija Total Yo todo esto Lo puedo mejorar al máximo Todo esto Lo puedo mejorar al máximo Así que Me da igual Ah Este sí lo tiene Y me toca Bueno Los dos Lo tengo al máximo Así que Vamos a ir Voy a ir A mi mejor Y listo Mejor Este es el último Chicos Último cofre De rey legendario Para despedir Este video No da igual Lo que elija Caballero Caballero Perdón Perdón Tres cofres Pejo Todo esto Ah Bien Barujos Ay Casi Para subir A nivel máximo No da igual Y toca Mega caballero O chispita El chispita Lo estoy a punto De mejorar al máximo Así que Creo que chispita Bueno chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Para más Y sin más que decir Chau